Yeee, hola amiguitos cuanes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos os traigo un nuevo vídeo Baronews Que si, ya sé que estáis esperándolo Y aquí me voy con las noticias más importantes de la semana del mundillo de los videojuegos Así como juegos gratis Ya sabéis que todas semanas me gusta subir un vídeo en el que os cuento los juegos gratis que están lanzando Que aparecen por ahí, cositas interesantes que veo Así que si no queréis perderos ninguno de estos vídeos Lo mejor es que os suscribáis al canal Y activéis la famosa campanita, esa famosa Que todo el mundo habla de ella y tal y cual Para que podáis recibir las notificaciones Y dicho eso vamos a lío porque además el primer juego que tengo que enseñaros me parece de coña tío Se llama Broken Ground Es un juego chavales, gratis, es decir free to play Que muchos de los antiguos jugadores de videojuegos conoceréis el Worms Este juego que era como con vista en perfil En la que había varios gusanitos distribuidos con una especie de como de mapa 2D Y que te ibas seleccionando las armas con las cuales atacar a los otros gusanos que había La verdad es que es un juego que es el descojono tío Se daban situaciones super locas De yo que sé, que tú disparabas Al final una granada rebotaba, te acababa cayendo a ti en la cabeza Se iba destruyendo el suelo Porque podías ir disparando desde debajo del suelo a los enemigos Para acabar disparándoles por debajo a ellos No sé, cosas muy locas tío Bueno pues este juego, el Broken Ground Es un juego del estilo Worms Y totalmente gratis que ya podéis conseguir en Steam Que por cierto Para los que no seáis aficionados a mis vídeos Este sea el primero que estáis viendo Ya sabéis que en todos, en todos mis vídeos Podéis encontrar los enlaces directos de descarga de los juegos de los que hablo En la descripción de los vídeos, ¿vale? Segundo juego gratis del día Radical Heights Es un juego Battle Royale Sí, ya lo sé Todos estamos hasta narices de Battle Royale Pero es lo que hay Yo os tengo que dar las noticias que se dan Y esta es la que hay Por lo tanto Radical Heights Peculiaridad de este juego Para empezar Es un juego desarrollado por el equipo Que ha desarrollado Lawbreakers, ¿vale? El Lawbreakers es este juego tipo Hero Shooter Es decir Un rollito Overwatch, por así decirlo O Team Fortress 2 Paladins y demás Que ha desarrollado Cliff Blestinsky junto a su equipo Bueno Pues ese juego no ha triunfado mucho Y han dicho Pues vamos a ver si nos subimos al otro carro Y el otro carro es el de los Battle Royale Pues han desarrollado el Radical Heights Peculiaridad Bueno, gráficamente es un estilo muy cartoon Como podría ser, por ejemplo, el Fortnite En cuanto a la estética Y la ambientación Tiene una ambientación como rollo muy ochentero ¿Vale? En plan, yo que sé Pintas en el pelo Pantarones bermudas Bicis BMX Para desplazarte por el mapa Y esas cosas De hecho, lo de las bicis BMX Es una de las grandes peculiaridades de este juego Es decir Para desplazarte Además de andar Puedes ir montando en unas bicicletas Y hacer tus Trucos Tus cabriolas Y tus movidas Y hablando de un Battle Royale Pues vamos a hablar de otro también El Darwin Project Este Battle Royale Ya se lo anuncié hace tiempo Y me parecía que tenía Un toquecito bastante peculiar A su vez Igual que el anterior También es gratis Y también tenéis enlace en la descripción Bueno Pues este juego Además de tener un estilo rollo cartoon Tiene una peculiaridad muy crack Y es que Se parece al Battle Royale Que se ve en las películas De los juegos del hambre En el cual hay una especie Como de público Y un Director de juego Que va Influyendo en la partida Y también el público Puede influir Mediante votaciones Pues eso es así También este juego Battle Royale Darwin Project El público Puede influir En la partida Yo creo que esto lo han hecho Enfocándose A intentar triunfar En las plataformas De streaming Tipo Twitch O YouTube Gaming Bueno Yo no sé si saldrá bien o no Pero desde luego Me parece un toque Un poquito original Dentro de un Mundillo De los Battle Royale Que básicamente Es todo el rato Lo mismo Bueno Pues oye Ahí podéis Descargarlo gratis Si queréis Y otro juego gratis El Soul Worker Vale Ya os lo presenté La semana pasada Y de hecho Esta misma semana Ha habido un directo Por una colaboración Que he tenido con esta gente Que por lo visto Os ha gustado bastante El directo Y me habéis pedido Que haga serie Bueno No sé si haré serie o no Voy a intentarlo Si tengo tiempo Pero lo que os quería contar Es que ya se ha actualizado Más el juego Con una actualización Bastante curiosa Chicos Ya es que han metido Un evento Atención eh Lo que voy a decir P V P V V V Que significa eso Que básicamente es un todos Contra todos Dentro de un mapa Pero Que de vez en cuando Aparecen también NPCs A los que te tienes que enfrentar Al final es un todos Contra todos De jugadores Y contra Personajes manejados Por la IA Ya bastante interesante El Soul Worker Es un juego que está en español Que es gratis también Y que tiene rollito Anime Multijugador Online Que lo acaban de lanzar Y ya están metiendo Actualizaciones de contenido Me gusta Como suena eso Que de hecho A todos los que habéis ganado Algún código De los que he sorteado En el directo Os recuerdo que Para reclamar ese premio No tenéis nada más Que ir a un enlace De la página Oficial Del sorteo En el cual podéis Reclamar con vuestra cuenta Vuestro código Simplemente tenéis que Loguear con Vuestra cuenta Vale Con la que habéis participado Y reclamarlo Os pedirá vuestro correo Y quizá vuestro nombre Pero bueno Básicamente es para que yo Os lo pueda enviar Por correo electrónico Atención a la noticia Que os voy a dar Me parece de puta coña El Call of Duty Black Ops 4 Todavía no se ha confirmado Oficialmente Pero fuentes muy fiables Que siempre andan ahí Soltando pullitas Y filtraciones De noticias Han dicho que Atención eh El Black Ops 4 No va a tener Campaña individual Y que sin embargo Atención a la jugada Si que va a tener Battle Royale Incluido Joder Con los Battle Royale De los huevos Macho Flipante O sea Es que Ya hasta un juego Super tradicional Que de toda Había incluido Campaña a un jugador Como es el Call of Duty Black Ops 4 Ya directamente Ni siquiera va a incluir Campaña De un solo jugador Y la va a sustituir Por un Battle Royale Venga ya hombre En fin Yo os lo cuento Porque me ha parecido Una noticia curiosa Pero ya sabéis Que estoy muy hasta Las narices De los Battle Royale Que no tengo nada En contra de ellos Pero si tengo De todo En contra de las empresas Que de pronto ven Que un género triunfa Y empiezan a sacar Ellos un juego Y otro Y otro Y otro Y otro Copiando ese rollo Que ha triunfado Es como tío Un poquito de personalidad Y saca tu propio producto Por favor Pero venga os cuento Siguiente noticia La serie chavales De The Witcher Que iban a lanzar en Netflix Bueno La prensa está diciendo Que se estrenarán 2020 Yo voy a ser un poquito Más preciso ¿Vale? La noticia original No es que se vaya a estrenar En 2020 La noticia original Lo que dice es que No se estrenará Antes de 2020 Eso desde mi punto de vista Deja abierto Bueno Un amplio rango de fechas Puede que se estrene En 2020 2021 2022 O lo que sea Para que no flipemos Desgraciadamente Parece que va para largo Pero bueno Lo bueno de todo esto Es que sabemos Que siguen trabajando en ello Y hablando de El séptimo arte Chavales os cuento que El director De Death Pool 2 Va a ser el encargado De adaptar La película De Division Ya sabéis que El videojuego de Division Que dentro de poco Tendrá su secuela De Division 2 Va a ser lanzado O mejor dicho Va a tener una adaptación A película Bueno Pues el encargado De hacer esa adaptación Va a ser el que hizo La de Death Pool 2 Y sin salir Del séptimo arte Que esto ya casi Va a parecer Un vídeo sobre cine Y lamentablemente Ya sabéis que La última noticia Que doy en los Baronews Suele ser la más triste De todas Y es que ha fallecido Chavales El actor de doblaje Pepe Mediavilla Que por si alguno sabe De quien se trata Es el tío Que daba voz A Gandalf En las películas Del Señor de los Anillos También es el encargado O era Mejor dicho Lamentablemente El encargado De doblar a Morgan Freeman En muchas de sus películas También ha doblado videojuegos Y aquí es donde Todo esto enlaza Directamente con los videojuegos Por ejemplo Daba la voz del narrador Si no recuerdo mal En Fallout 3 También ha participado En el juego Candle En fin Increíble Todos mis respetos Y mis condolencias Una pena Se va uno de los mejores En fin chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Por favor Dad el like Más grande que podáis Compartidlo en redes sociales Y no os olvidéis De apoyarlo De la mejor manera posible Este vídeo ¿Vale? Si para los youtubers grandes El like Es importante Para los pequeñajos Como yo Ni os lo imagináis Así que nada Nos vemos Amiguitos jóvenes